Cuando culminaron las rondas de negocios y foros económicos en la Feria Internacional de La Habana, quedan las experiencias de la Delegación Cienfueguera, sobre todo en la que fue su primera participación donde se presentaron de conjunto el gobierno y polo exportador del territorio. Tenías que lograr traer un producto en un pequeño espacio físico en muy poco tiempo para organizarlo y que expresara todos los elementos o todas las potencialidades que tiene Cienfueguera de cara al comercio exterior. Que ante una Feria Internacional donde hay determinadas normas, determinados parámetros, tú tienes que respetar determinados conceptos. Tú no puedes mostrar bienes exportables que no estén reconocidos dentro del polo exportador. Tú no puedes mostrar las potencialidades de una ciudad o de un territorio si el producto que tú muestras no tiene un estándar de calidad alto que te permite también poder traerlo a un recinto como este. Fue imprescindible en esta 38ª edición del evento contar con una comunicación efectiva que agrupara a todos los actores económicos. Tuvimos el gran reto de lograr integrar la Cámara de Comercio, el gobierno provincial y el CIGEDEL con todo el exportador de la provincia de Cienfuegos. Tuvimos inicialmente muchos días de trabajo, nos integramos los comunicadores, grupos creativos de diseño y logramos un producto final de comunicación que lograba integrar no solo los fondos exportables, todos los videos institucionales y promocionales, sino también todo lo relacionado a la imagen, el etiquetado. Se presenta por primera vez en esta edición de la Feria, la nueva marca Cienfuegos es la ciudad, es un nuevo concepto comunicativo que se apoya también y que es la antesala de la Feria 2023 que se va a estar realizando en la Ciudad del Mar, Exposur, y al que están convocados todos los empresarios de la isla de Cuba. Aquí, por ejemplo, se logró que MIPIMES, Particulares en Cienfuegos, trabajaran con el tema del diseño y del montaje, que proyectos de desarrollo local como Nuevas Luce pudieran trabajar con los soportes audiovisuales, que trabajadores por cuenta propia o diseñadores de la asociación de comunicadores pudieran trabajar con la marca o el logo de la Feria, con los soportes comunicativos duros, así los libros, los plegables que se están promoviendo. Jornadas intensas que garantizaron el éxito y que se logró gracias al trabajo en equipo. Si ves a los compañeros que han permanecido aquí durante toda la semana, vas a ver mujeres agotadas, pero sin embargo que no pierden la ternura, vas a ver personas mayores de más de 80 años de la empresa de servicio de trabajo de la construcción. Es cierto que ha sido agotador, es cierto que ha sido un desafío bastante retador o menos así, pero hay una satisfacción de que se logró, de que el producto que se ha mostrado ha gustado, de que las personas que han participado se sienten reconocidas, de que el centro de gestión del CIGEDER, que fue aperturado en julio de este año, pudiera mostrar que realmente es una capacidad técnica del gobierno que se puede reinventar y que el contexto le va poniendo dinámicas diferentes y que tiene la capacidad para responder a esas dinámicas. Desafíos que no detuvieron a la delegación que presentó en FIAP 2022 las oportunidades que ofrece la Perla del Sur. Con la colaboración de Nuevas Luces, Alien Armas Enríquez, Notisur.